No hay más espalas de la luna como vos Sin ella no salte de aquí, ya no Dejad en paz mis almas, yo Elegiré, rezaré, conjurar El mismo diablo, más de amor Intensivo, de la luna como más Intido, lindo e fuerte Sin la fe, me lo juro, pi, pi, pi La tiza sin saber por qué It will Oh, oh, feliz Elegiré, rezaré, conjurar Un don con sin ti Amor, soy amor Su voz, mi Dios Su piel, mi piel Su mar, mi mar Su piel, mi fe Un don se va Conmigo su ser, Dios la maté Un don, un don, un don Que al carajo Tu puede morir Un amor Un don, un don, un don, un don, un don Acaba de salir el sol Es una canción De amanecer, bebé Según el rey del cazador Un don, un don, un don, un don, un don Un don, un don, un don, un don, un don, un don, un don Elegiré, conjurar y a su bien y mi fe los dos del mar conmigo su ser yo lo aguanté un don, un canto un soñador un bello un soñador muñado no no que es que es que es que es que es que es